volvimos y rápidamente voy hasta la guajira que me dicen señores con la feria del libro que no estoy en Bogotá pero me encanta estoy más feliz que Marrano estrenando Lazo eso me encanta señores arranca hoy oficialmente la feria del libro de Bogotá Filmo 2024 hasta el próximo 2 de mayo país invitado Brasil pero los invitados de hoy también de lujo vean este pedacito es una novela sobre la violencia el desarraigo y la ingenuidad con la que una familia intenta olvidar para seguir adelante la historia de tantas personas en Colombia es una balada para el salado del escritor Jorge Salazar Restrepo bienvenido a la casa que un placer inmenso Jorge como estas como estas oye como arrancas un día escribir por Dios Jorge parece un trabajo tan sublime pero tan difícil pero tan poético como arrancas entonces es mi quinta novela primera con Panamericana Editorial y yo soy muy honesto yo comencé a escribir cuando me rompieron el corazón no no tenía como pagar un psicólogo y dije bueno voy a empezar a escribir y a escribir y a escribir y cuando menos cuenta media y tenía dos cientas ochenta páginas escritas de una novela y bueno la publiqué y me metí en este en esta vaca loca que es el mundo de digamos de la de la editorial de la publicación yo ya había sido editor y traductor y traductor sí señor ok todos los escritores tienen un sello por fortuna por eso obviamente todos tienen como usted una cantidad de seguidores lectores puntuales cuál sería ese sello cuando yo abro un libro casi sin ver quién escribió dice a el de Jorge Salazar Restrepo ese sello digamos mis libros son muy pluridisciplinares entre el cine la literatura y la música ok estos mil libros están llenos de referencias a películas de referencias a canciones cada libro tiene su banda sonoraísimo para que el lector pueda escuchar lo que están escuchando la música que está escuchando cada personaje entonces son muy pluridisciplinarios para meterlos como en la onda narrativa y en la onda de lo que está viviendo cada persona en un momento puntual y justamente una balada para el salado tiene que ver con las películas contemos un poco sin hacer spoiler por supuesto de este libro maravilloso que está señores en la filbo 2024 que tiene que ver justamente con la historia de un joven como tantos en colombia con sueños por sacar adelante a su familia bueno la historia de dandy un chico de 15 años cuya familia es desplazada la masacre del salado y en acá en bogotá en bosa y cuando su padre se queda sin empleo dandy que es muy fanático al cine decide vender películas piratas a la salida de la universidad nacional y él sólo puede relacionar su vida con las películas que ve y a medida que va creciendo le empieza a tener más preguntas sobre lo que pasó con su familia y con su madre en el salado en el año 2000 y cuando descubre esa verdad se lanza a recorrer todo el país desde bogotá a viva guela cosas a terminar en medellín para encontrar su historia y su identidad y las películas lo vehiculan entonces él anda recomendando películas a los clientes y al mismo tiempo esas películas tienen que ver con la historia de su familia a que bonito señor es una historia tejida con arte con cine y con mucho más una persona sea usted sea mamá papá cualquier persona en américa latina que nos vea hasta ahora tenga la oportunidad de leer una balada para el salado con que se queda a ver esta novela es un ejercicio en memoria histórica es una novela escrita para chicos desde los 15 años en adelante para que despiertan un poco su pensamiento crítico no es un libro que les deje una moraleja sino más bien que les abra el pensamiento crítico para que busquen se investiguen lo que fue el conflicto armado en colombia la masacre el salado que ocurrió allí y que podamos hacer como hizo alemania un ejercicio de memoria histórica para no olvidar los testimonios de tantas familias que algún momento tuvieron que salir de su territorio y salir adelante y ganarse la vida lo mejor que pudieron me preguntan en santander a que maravilla del libro que él hice a la feria del libro que bueno los escritores colombianos pero a veces escuchamos tanto el salado donde queda el salado nos van a contar el salado es una cabecera municipal que queda en el magdalena medio en los montes de maría más o menos a unas tres horas de cartagena y como digamos se pueden investigar fue un lugar donde ocurrió una masacre paramilitar en el año 2000 que cercaron el pueblo pero tenía 7000 habitantes y luego la masacre 6.000 familias partieron al desplazamiento y señores que rompió el corazón no solamente de esas en mi familia sino de colombia entera y el mundo entero fue una cosa tan difícil y aquí vamos a divertirnos a viajar por la música las películas pero sobre todo a conocer una historia que marcó de forma triste a colombia y eso nos lleva los libros soñar viajar aprender sorprendernos y el libro de jorge salgar rastrepo una balada para el salado no se pueden perder si voy a la feria hoy que arranca la feria del libro donde lo busco en que es pabellón jorgito pueden encontrar en el pabellón de panamericana es novedad de este año también el sábado 20 haremos el lanzamiento oficial de la novela en el gran salón entonces va a estar disponible en los pabellones de panamericana y en cualquier tienda panamericana del país librería nacional viernes y además una cosa como agradecemos los libros no solamente con gran contenido como este no libros bonitos todo en alto relieve que pilera la carátula me encanta eso como te seguimos en redes sociales me pueden buscar en instagram como j s restrepo oficial o escriben jorge salgar rastrepo y nos vemos en la feria estaremos allá visitándonos todo el tiempo porque la feria pone a hablar de libros a todo colombia bienvenido siempre gracias por acompañarnos gracias conoces méxico no no conozco en francia pero no tengo la posibilidad que es maravillosa y la madre y muchos como Entonces, mamá, por favor, no falten. Se les quiere. Nos vemos mañana. Y a leer, nos vemos también en la Feria del Libro. Ahí está. México para ti. Vámonos todos a México. Claro, te confirmo, mi mamá está lista.